Vea, vea, es que esto no es, esto no es ficción, es que vea, vea, vea esto. Pues la escena es las constantes humillaciones que este señor Evaristo le realiza a Rigoberto de Urán Papá, frecuentemente, porque es el rico del pueblo, entonces abusa de su poder con todo el mundo, eso es lo que ustedes vieron. Pues tenemos con la producción un equipo de trabajo muy profesional de los dobles o stoms que llaman y pues estamos muy respaldados con eso, entonces las escenas obviamente fluyen con mucha, como ustedes la vieron, con calidad. ¡Me pegó! Este atalbán me pegó, miren como me dejó gente de un lado, este atalbán me pegó. ¡Venga! Suelta. Vea, vea, es que esto no es, esto no es ficción, es que vea, vea, vea esto. Estás haciendo un close, un close, un close, un close, un close. Un close. Un close. Un close. Hazle un close. Hazle un close. ¡Venga! 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 El ambiente de trabajo es bellísimo, está muy rico, hay mucho amorcito también, hay mucho compromiso, hay mucha responsabilidad y ahí está, está muy bello realmente. Hay mucha mística en el trabajo y eso es maravilloso. Pues digamos que Araceli es como un poco la más cuerda de la familia, ¿no? La que llama como al orden y trata de que Rigoberto no sea como tan pasional y se deje llevar como por esa fantasía, ¿no? Y es un demasiado soñador Rigoberto, entonces a Araceli le toca un poco, ¿no? Tener como el aplomo y la cordura de la familia, aunque ella misma está llena de miedos, ¿no? Ella realmente la mueve mucho el miedo, ¿no? El miedo a todo. Pero digamos en estas escenas que acabamos de grabar es como, pues esa no es la manera de solucionar las cosas, ¿no? Aunque a uno también le dé ganas de cascarle a Gemán, pero pues no es la manera, ¿no? No se solucionan nada. Al contrario, ¿no? Otro problema, otro problema porque ahora el señor está en la cárcel. Entonces, sí, paciencia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Súper atentos a esta gran producción. El comandante Vargas les manda un abrazo inmenso y circulen, a ver, circulen.